No, cámara, acción. Ah, ¿no vas a apretar el botón? Ya está apretado, yo lo corto después. Eh, hola, me llamo... Trata para... me voy a hablar un poquito más fuerte. Los limones son fiesta, los limones son amigos, son familia, son hermanos, son tíos, son sobrinos. Los limones son pasivos. Son fiestas. Lima limones son fiestas. Lima limones son fiestas. Está, es decirle de vuelta a esa, pero ahí está. Lima limones son fiesta, compadre. Enfocá eso. Fiesta. Fiesta, señor. Los limones son pasivos.